Mi queridos seguidores, a toda la audiencia, a todas las personas que les encanta la medicina alternativa, queremos confirmarles que el día viernes 1 de septiembre, el sábado 2 de septiembre y el domingo 3 de septiembre vamos a estar en Medellín. No sé dónde, pero vamos a estar en Medellín. Allá yo, en el transcurso de que se acabe el mes de agosto, les voy a decir en qué lugar voy a estar en Medellín. Estoy tratando de ubicarme, ha sido muy difícil tratar de contactarme por allá, pero quiero ir, voy a ir a esa fecha. Es seguro que voy a ir, sí, pero entonces déjenme comunicar dónde voy a estar en Medellín. Porque, de alguna manera, el objetivo es ir en un lugar donde no haya inconvenientes, donde la policía no me moleste, donde el espacio público no me moleste. El propósito es poder llegar allá y estar allá haciendo las brigadas. Haciendo la brigada, vamos a dar los equis, vamos a dar remedios y vamos a atender a las personas. Entonces, por favor, apóyeme a compartir este video para que las personas sepan que voy a estar en Medellín el 1, el 2, el 3 de septiembre con el poder de Dios. Y en cualquier momento les confirmaré dónde voy a estar, ¿vale? Entonces, escríbanme ahí en los comentarios a ver quién me puede colaborar, a ver cómo lo podemos hacer, a ver cómo lo podemos organizar para ir a Medellín. Dios los bendiga. Dios los bendiga. ¡Gracias!